Se recuerda un evento histórico que dio paso a la paz de toda la población de la tres veces heroica ciudad de Eselí. Los revolucionarios se tomaron las calles el 16 de julio de 1979 derrocando el somocismo. Nuestro pueblo es un día que hoy celebra 45 años y siempre 19. Aquí estamos nosotros con nuestro pueblo, junto con nuestro pueblo, celebrando en este momento un recorrido en las principales calles de la ciudad para despertar y decirle al pueblo que aquí estamos y el pueblo junto a esta policía, a su policía recorriendo las principales calles en celebración, en fiesta. Una fecha que se fortalece cada año y son cientos de habitantes que desde muy temprano llevan a cabo una diana por los distintos barrios, celebrando los logros que se han obtenido. Hoy estamos celebrando un triunfo más de la revolución del pueblo de Eselí y estamos aquí unidos siempre, al lado de nuestro comandante para seguir adelante, por más victoria. Lo hacemos en memoria de nuestro héroe y mártir y sabemos que siempre al lado de nuestro comandante siempre todo va mejor. En este momento que estamos arrancando luego tenemos actividades que son propiamente, van a estar ahí en celebración de velando gusto y vamos avanzando todo y actividad deportiva, recreativa, todo esto lo tenemos el día de hoy. Tenemos un día bien apretado en actividades de celebración. Los héroes y mártires defendieron su convicción hasta el último momento y mantuvieron firmemente sus principios hacia el frente sandinista. En este Lee con imágenes de Carlos Morán les informó Jairo Leiva.